Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión especial vinimos a traerte, nada más y nada menos que, una reseña, una reseña de manga, pero no es de cualquier manga, es una nueva RDSCine Ediciones, una nueva RDSCine Ediciones de mangas que no van a llegar al país en tu vida. Y es así que nosotros la traemos de la forma más económica, fácil y posible de leer en este continente. Hoy vamos a estar viendo el título de Dagashi Kashi número 1, una historia de amor, un slice of life, una historia sobre dulces y sobre las adversidades de quien las vende, nada más y nada menos que con el tinte romántico que a todos nos encanta. Y además abriremos más y más sobrecitos de Fortnite de la colección 26 Poder Desatado, donde vamos a ver si nos sale un Goku más especial, ya conseguimos un Goku de los especiales, si no sabes cuál es el que estamos hablándote, tenés que ver los videos anteriores, pero si no, podés ir y verlo. Y así vamos a descubrir qué otras cartas nos saldrán en esta colección número 26 que se viene con todos, con todos los skins más importantes de Naruto, los skins más importantes de Dragon Ball y de varios de tus personajes favoritos del Fornite. Así que vayámonos derechito al vicio. Pero obviamente, obviamente este segmento no podría haber sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, nuestros auspiciantes que son nada más y nada menos que, a ver, dejo hasta el costado. ¡Móvil Game Controller! ¡Móvil Game Controller! Product Model ESPN Plus. Y Pod 5 Volts. ¡Walt! ¡Ah! 5 Volts de salida también, con una batería autónoma de 2000 MHz. Un producto bastante copado, bastante chinesco, que si querés, si nos lo comentás, lo vamos a estar abriendo para probarlo. ¡Perfecto para jugar al Free Fire! ¡Perfecto para jugar a cualquier juego de teclado o de disparos! Y además, le da ventilador, le tira rayos lásers a tu celular. Muy copado, muy genial, el SPB Plus. Pero bueno, bueno, bueno. En esta ocasión volvimos a hacer de las nuestras, bien piratescos. Nos trajimos Dagashi Gashi, que es una historia. Una historia sobre dulces. Los Dagashis, como ustedes sabrán, son los dulces japoneses. Son los dulces que acá serían también como las golosinas. Las serían como esas tiendas mayoristas de dulces donde podés conseguir a 100 pesos. ¡Tos bonobón! O serían 3. O 2 alfajores a 100 pesos. Una de esas tiendas lleno de dulces y de alfajores. En Japón, lo llaman Dagashi Gashi Gashi. O Dagashi Gashi 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 Gashi. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo va la historia. Lo hicimos en un formatito de bolsillo bastante copado. En fondo le pusimos ahí tapa de color verde. Podría no tener tapa o podríamos hacer tapas con papel de ilustración O con un papel mucho más acartonado, más durisco Pero esto es la forma más fácil Ah, habrán notado que de fondo parece la alfa La alfa de nuestras bolsitas de compras Porque Argentina jugó, Argentina jugó y goleó y ganó Así que vamos a estar ahí teniéndolo de fondo porque la revancamos Pero bueno, empecemos con esta historia Hace tiempo que no reseñamos un manga Metir hace un mes Y lo vamos a seguir reseñando no solamente en formatos de RS ediciones Sino también en formatos de mercado local y legal Recuerden que estos títulos que hacemos en RS ediciones No tienen licencias en el país No van a tener licencias en el país, lamentablemente Y por lo tanto, no importa No importa Lo importante es compartir la historia Pero bueno, vamos a ver Entonces, ¿qué nos encontramos? Vamos a ver, acercamos Vamos a acercar la imagen para que no sea todo tan planesco Ahí tenemos la primer portada Una chica exuberante tomándose una gaseosa Pero no es cualquier gaseosa, es una ramone Una ramure Después vamos a ver qué son las ramures O las ramonas Al principio vamos a ver una discusión Entre el pequeño Kokonatsu Que se está cuestionando sobre llevar la carga de manejar el negocio de su viejo El viejo quiere que se quede a cargo de la vieja tienda de dulces Dagashi es la vieja tienda de dulces Pero él no quiere saber nada Absolutamente nada Acá vemos ya en la siguiente página A la pequeña Otaru Esta protagonista La genia Que va a estar cambiándole la historia a nuestro Kokonatsu Y bueno, el significado de lo que es Dagashi y Dagashi ya Pero bueno, vamos para acá Mientras que Otaru Mientras que Kokonatsu se niega a tener la tienda de su padre El cual ha quedado soltero desde que se divorció de su mamá Le dice que él solamente está enfocado en estudiar y en volverse un mangaka No quiere volverse el dueño de una tienda El papá ahí le agarró el manga Le dijo, bueno, pero si tus mangas son copados Le cuenta la historia de cómo podría ser el dueño Como podría ser el dueño de la tienda Tener chicas Cosas más importantes de la vida Pero no, no logra convencerlo de que se quede con la tienda Es así Es así como ambos se ponen a discutir cuál es el sueño de cada uno Qué es lo que quieren lograr Hasta que de la nada aparece la misteriosa Otaru Otaru que la vemos ahí Según Kokonatsu es como una piba ideal Está buenarda por todos lados Es curvilínea con un pelo bien, bien violetacio Que está bastante copado Y súper exuberante y alocada Pero bueno, el papá desaparece Lo deja solo como para que se quede a cargo de la tienda O que se quede solo con ella Para que se conozcan Bastante vivo el papá Y ella le empieza a hablar sobre dulces Sobre dulces porque quería conocer al viejo Al viejo que manejaba esa tienda Y es ahí como él se da cuenta de que ella tiene una afición enorme por los dulces Y le empieza a hablar sobre el Umayboi El Umayboi que es como si fuese un pequeño dulce Dulce, dulce No es un dulce en sí mismo Lo vamos a llamar dulces Es golosina, podríamos llamarlo en español Pero tienen diferentes sabores Son salados, son dulces, son agridulces Son ácidos también Pero estos que tienen una mascotita muy graciosa Vienen en varios sabores Sabor de pizza Sabor de napolitana Sabor de Nescafé Sabor de tutía Sabor de todo tipo Y es así como logra engancharlo Al decirle que puede combinar sabores Y crear nuevos sabores Que esta golosina Te permite saborear comidas En horarios fuera de la comida Tipo en la merienda O en el recreo O en cualquier lugar donde estés Y esa es la pasión Acá se utiliza la palabra Óptimo Porque mezcló dos sabores Bien mediterráneos Bien italianescos Pero aún así No logra convencerlo De que se quede con la tienda de dulces En el siguiente capítulo Dulces, papas fritas Van a ver que cada capítulo Tiene un diferente nombre de dulces Y te van a contar La historia sobre esos dulces Acá van a hablar sobre las papas fritas Por la forma que tienen Como es que se hicieron Pero La pibardo Otaru se va a encontrar Con el papá de Kokonatsu Y le va a contar Su verdadera identidad De que ella es la rival Ella es la rival De la empresa Shidare Una de las empresas De golosinas más conocidas De todo Japón Y que lo quiere al papá Para que trabaje ahí Junto con ella Y acá le muestra Le muestra Cuáles son las formas Más gloriosas De comer papas fritas Ya que en esta bolsita De papas fritas Que ellos compran Vienen muy pocas Cantidades de papas fritas No como las que vimos En nuestros videos anteriores Pero bueno Al revelar su identidad También Kokonatsu descubre Que su papá Es un genio Es un genio De las golosinas Y es por eso que Otaru quiere traerlo a trabajar Pero 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 Mientras tanto Van a terminar Llegando a un acuerdo Entre el papá Y Otaru De que si ella convence Esta parte re turbia Esta parte re turbia Puede poner su espalda Como la cara Del personaje De las papas fritas No Eso te pasa Si comes muchas papas Pero bueno Me encanta El estilo de humor El estilo gráfico Que tiene De bien cómico Que hay Entre cada uno De estos Entre cada una De estas viñetas Que tienen fondos Bastante básicos Pero bien expresivos Bien expresivos Con planos Cercanos A sus emociones A sus rostros Pero bueno Como decíamos anteriormente Otaru Va a convencer al papá De que si logra convencer A Kokonatsu De quedarse con la tienda El va a trabajar Para ella tranquilamente Es así como Ambos van a empezar A tener esta relación De compañerismo Rivalidad Y de cercanía Y también de chantaje Podríamos decirle Y bueno Por un lado Ya sabemos que A Kokonatsu Le encanta A esta chica Pero sabe que está Re loquita Re loquilla Por las golosinas En el siguiente capítulo Vamos a ver Uh Ahí tenemos una What the fuck No se traslucidó todo No Pero bueno Lo va a llamar A Kokonatsu Se le va a decir Eh Mirá Este privado Te quiso robar un helado Y le va a explicar No 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 Esos helados Tienen premios Si te dice El palito ganaste Te podés llevar otro Y empiezan Ahí justamente A ver Cuáles son Las golosinas Que son más tramposas Y nos vamos a encontrar Con estos Con estos Bouchinakotaro Básicamente significa Palitos de kinakos Son unos palitos De sabores de kinakos Que dentro del palito Tienen la posibilidad De ganarte otro palito Pero lo que lo hace Interesante Acá comenta Nuestra buena otaru Es que cada una De estas marcas Cada una de estas golosinas Tiene una identidad propia Ya sea Con personajes Ahí animados Con un sabor Indiscutible Pero Los kinakos Los kinakos Cada uno puede Parecer que tiene Diferentes sabores Pero son iguales Son iguales Y son bastante Que te puedo decir Con una imagen Bastante austera Por lo cual Tienen que estar Peleando Contra las otras marcas Y aun así Se siguen vendiendo Lo cual lo hace interesante Pero bueno A ella se le llena El pecho De migas Y esto Le encanta A nuestro otaru Entonces va A nuestro kokonatsu Entonces otaru Le va a enseñar La forma de comerlo Sin mancharte Sin mancharte El pecho De todas sus miguitas Y aun así Se llena de migas Pero bueno Vamos a ver Que el capítulo Los chistes Son bueniciosos Va a tratar De buscar formas Va a tratar De buscar formas De comerlo Sin atorarse Vamos por el quinto El quinto dulce Que es la cerveza Namaiki Que son como Un polvito Un polvito De jugo tan Pero Con sabor a cerveza Para que parezca Sabarni de los Simpson Para que parezca Somero de los Simpson Después del trabajo Y otaru Bueno Otaru le va a contar La historia De porque se creó Esta bebida Como es que los chicos Terminan comprándolos Para sentir El sabor De la adultez El sabor De la cebada Y como es que Funciona Con su esfervescencia Como es que logra Ese efecto De espumita Que nosotros vemos Cuando compramos Un alical Luego de que Nos cayó mal La comida Pero bueno Me encanta La interacción Que hay entre ambos Porque así Es como Poco a poco Se van a estar Acá nos hablan Sobre el origen Del yogur Con frutas De marruecos Que al final No sabían Por qué tenía Un elefante No sabían Por qué Acá Por qué tenía Un elefante Qué tenía A ver Con marruecos Por qué parecía Que tenía Diferentes sabores Pero en realidad No lo tenía Y un montón De dudas más Del misterio Del misterio Que hay detrás De este postrecito Que sería como Un pequeño Actimel Y si habrán notado Van a ver Que el rostro El rostro De nuestra fanática De nuestra fanática De los dulces Va cambiando Va sonrojándose Va siendo más Y más Y más alocada A lo largo Que va pasando la serie Pero es así Como llegamos Al capítulo séptimo Donde Conocemos El dulce de café Yunyu O Yinyu Sería Depende de la traducción O la pronunciación Vamos a ver Que Kokonotsu No solamente vive Con su viejo Sino que Tiene compañeros Tiene amigos Y es así como Tenemos al amigo De Kokonotsu Tou Endo Que No trabaja En una cafetería Pero su hermanita Menor La pequeña Saya Endo Vamos a llamarla Saya Y como se llamaba El otro pibardo Tou 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 Que nombre más Voy a tratar de recordarlo Tou y Saya Trabajan en esta cafetería Junto con sus viejos Ella lo atiende Y ella le prepara Cafecito Porque está enamorada De él Desde que son chicos Desde que es amigo de Tou Pero Él no se da cuenta Y cuando empiezan a hablar De las chicas De como es esta chica nueva De que le gustan sus tetazas A ella Mirá la cara Se puso como loquilla Está enojadísima Le quiere echar más Y más Y más azúcar A su café Recontraenojada Para que él Se lo tome todo Y le agarre Un diabetes Como así triple Pero él lo toma Y dice Me encanta tu café Porque No importa Cuanto azúcar Le pongas El café Es delicioso Y va con todo Con leche Con azúcar Y esto ya A ella le Le sonroja Le encanta Que le diga Esas cosas Que tu café Es hermoso Pero Tou No se Tou dice Como puede ser Que este pibe No se dé cuenta Que la tiene muerta Mi hermana Y al final Le regala Unos dulces de café Diciéndoles Bueno Como sé que no te gustan Los caramelos Capaz te puedan Los dulces Capaz te gusten Los dulces de café Ya que parecen Más maduros Y así terminan Los dos juntitos Mientras que Nuestro Koko Natsu No se da cuenta De ese ambiente Romántico Vamos al siguiente capítulo Donde están Las pequeñas donas Las pequeñas donas De nuestra pequeña Sasha Me gusta como Están dibujados Los ojitos de Sasha A ver si se puede notar Son ojitos Bastante minimalistas Inexpresivos Con pupilas chiquititas Mientras que Tou Va a estar casi siempre Con esas gafas oscuras Es un estilo Bastante sencillo De dibujar Pero Muy expresivo Vamos a ver que Sasha Está volviendo del trabajo De la cafetería Se encuentra Patas arriba En el río A nuestra Nuestra Otaru Otaru Que ahí está Llena de De algas Encima Re mojada Y Sasha le dice Bueno venite a casa Echate un agua Bañate un poquito Oh por dios Bañate un poquito Y te prepara un café gratis A lo que Entra Tou Sin darse cuenta Y la menucea Con de todo La ve con de todo Ah dios No 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 Que diría Goku Piensa en el ultra instinto Piensa en el ultra instinto No caigas tan bajo Piensa en el ultra instinto Te va a decir Goku Pero bueno Es así como Sasha dice Que haces Hermano Pajiro Rata inmunda Lo golpea con de todo Lo saca de la casa Y Otaru se presenta Ahí se ponen a Tomar un cafecito Y le da Le da de comerse Unas pequeñas donitas Estas donas Que son las que aparecen En el título Son unas mini donas Que vienen en paquetitos De a cuatro Son re chiquititos Pero son bastante Deliciosos Y seguramente son fritos Pero bueno Es así como nace Esta amistad Esta extraña amistad Entre Sasha La del café Y Otaru La de los dulces Vamos por el capítulo Noveno Como se habrán dado cuenta En este manga En este tipo de mangas Así cómicos Los capítulos Pasan bastante rápido Puede ser que En una propia revista Aparezca semanalmente Este tipo de cómics O Que aparezcan dos veces Por revista mensual Pero bueno Vamos a ver que En el noveno capítulo Del dulce butamen Se les va a joder El aire acondicionado Y es así como Se dan cuenta De que la mayoría La mayoría De los dulces Se puede desperdiciar Así que lo tienen que guardar En el depósito Pero cuando hace calor Cuando hace calor Le dice No hay nada mejor Que tomarse un butamen Que es un ramen De cerdito Que sería buta Sería buta el cerdito Entonces Se van a tomar Con todo el calor Encima Uno pone Una pava Para unos mates No mentira No se toma mates Toman Este ramen Re caliente Está re sudada Está re Delicioso Le cuenta la historia De que tan genial Era tomarse Todo esto Con todo el calor Le encanta Le da uno A nuestro pequeño Kokonatsu Mirá como quedó Totalmente mojada Pero bueno Pero si Al final Lamentablemente Se jodió Nuestro Querido Delicioso Y poderoso Aire acondicionado Es así como Llega el capítulo Décimo El clásico Capítulo De No es el capítulo Playero Pero es el capítulo De piscina El capítulo De traje De baño Si Si Diría Vegeta Pero Goku Te dice No 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 Chicos Pensá en el ultra instinto Pero bueno Mientras tanto Mientras está Tou y Kokonatsu Ahí en la piscina No hay absolutamente Nadie Y dice Bueno me voy Para casa a estudiar Porque lo que quería Era ver pibardas Quería ver pibardas Ahí pero no no Dice No no Bueno Quédate Vamos a mojarnos Un poquito Y aparece el papá Que dice ¿Cómo estás viejo? Dice ¿Qué haces acá? ¿Por qué no estás en la tienda? Y él dice Bueno como Nessa Se cargó en la tienda Hago un poquito de platita Acá trabajando En la piscina Redando lástima Para que Kokonatsu Cuide la tienda Al día siguiente Es así como Le encargó la tienda Se la recomió Pero aparece Otaru Aparece Otaru Por suerte Para alegrarle el día Y dice Che ¿Cómo es que conoces a Otaru? Le dice A Tau Y en medio de eso Se van a dar cuenta De que hay un plan Hay una confabulación Hay un complot Entre Otaru Y el papá Para Levantarle el ánimo A nuestro pequeño Kokonatsu Ahí en la piscina Con varios dulces Que quedaron en el fondo Que dejaron en el fondo Para promocionar Su tienda de dagagis Y así Llevárselo Y que se quede Con la tienda Pero como no hay nadie Como están limpiando todos Es Ese complot Esa propaganda Falló Retundamente Y vamos por el capítulo onceavo Fue Ramune Fue Ramona Y acá es donde vamos a descubrir Que son las Ramonas Que son las Ramonas Y ahí mientras que Mientras que Kokonatsu Está esperando En la parada del Bondi Con su amiga Sasha Se van a encontrar A Otaru Caminando ahí Misteriosamente Clap, clap, clap Camina que camina Y les va a presentar ¿Eh? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? No Le va a presentar Unos dulcecitos Con forma de Chocolates Son dulcecitos Que vienen con premios Son dulcecitos Con premios que A ver El fue Boom Y el fue Ramone Que pueden Que te permiten silbar Te permiten silbar Y acá muestran El origen Había un dulce Que te permite silbar Como si fuese un pisto Como si fuese una flauta Muchos habrán probado Ese dulce en el pasado Y ya no lo pueden decir ¡Maldición! Como son las palabras Negativas del presente Pero bueno En el pasado Eran como si fuesen Unas Unas ¿Vieron? Ah no me sale El nombre de unas Os Como si fuese El cereal El cereal De los Fruit Loops Un loop Si Un loop Sería un circulito Un Fruit Loop Pero dulce Que después Se hizo más alargado Y al final Permitió que pudieses Silbar con este Bastante gracioso Fue como evolucionó La goma de Ramone Y cuando Saya Dice ¿Cómo es que se la pasan Hablando de dulces? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan emocionados? Ella dice Bueno Me voy a meter Y es así como Empieza a Activarse Este triángulo Amoroso de dulces Pero vamos por el siguiente capítulo Del doceavo El Menko Tenemos a la pequeña Saya Espiándolos Como verán Como verán En varias tiendas De dagallis No solamente Se venden dagallis Sino que también Se venden Juguetes Juguetitos Beyblades Pistolitas O otros Juegasos Como los Yo-Yo's O más cosas Así copadas Pero el más popular De todos Son Las cartas De Fortnite Bueno No solamente Las cartas De Fortnite Sino Las cartas El juego de cartas Intercambiables Muchas de estas Pueden ser Memotes Muchas de estas Pueden ser De tus personajes de animes favoritos Y otras simplemente no tienen tantas reglas Solamente tenés que dar las vueltas Por eso se llaman mencos Y es así como van a estar jugando A tirársela Y Gotaru le va a mostrar las diferentes técnicas Para que puedan tirarlas y levantar Más de una carta a la vez Pero Sasha épicamente Logra aprender técnica tras técnica Para levantar una y otra Y varias a la vez Es un capítulo que está bastante copado Porque muestra que no solamente se venden dulces Sino que también le toman atención En estas tiendas a las cartas O los juegos de cartas más coleccionables de Japón Y mirá, mirá esta expresión Es buenísima, es buenísima Ahí toda la Otaru serie La Otaru ahí expresiva Y al fin del siguiente capítulo Tenemos el dulce Ramone A ver si ahora nos cuentan un poquito Qué es la Ramona Ah, este capítulo está buenísimo Este capítulo nos encanta Ya sabemos que nos repasamos de tiempo Así que vamos a abrir tres horas después Pero ya estamos terminando Ya estamos terminando chicos Hay que leer un poco más de vez en cuando Acá nos van a contar la historia De nuestro... A ver si aparece acá el nombre Yo no acuerdo del nombre Ah, sí Del Teniente Perry El Teniente Perry es un navegante Un capitán de alta mar de guerra Que llegó desde Estados Unidos hasta Japón Con la premisa de abrir Japón mundialmente Abrirlo de forma política y de forma social Al resto del mundo Es así como tuvo que hablar con el ministro En ese momento no había ministro de Japón Pero tuvo que hablar con su líder Más o menos la historia Fue en 1853 Con la llegada de los barcos negros Y este le decía Eh, bueno, no confío en vos No puede ser que hagamos todo eso Pero bueno, está bien, está bien Yo te voy a dar algo para que tomemos Y le da una limonada Una limonada ahí en un frasquito En un frasquito que se une a esta historia El japonés no pudo abrirlo fácilmente Así que tuvo que esperar un año Más o menos a que Perry volviera Así justamente juntos Se tomaron una buena limonada Se hicieron amigasos de limonadas Y así es así como el país de Japón Se abrió totalmente Toda esta historia está bastante interesante Según dice Kogoratsu Pero es verdad Y es acá donde Otaru dice Bueno, básicamente esa no es la historia Pero sí que la llegada de la limonada Fue a partir de De que se llegó a los Yankees a Japón Es así como nosotros Con el fonema japonés Fuimos distorsionando el nombre de Limonade O limonada A Ramone Lamone Ramune Y Ramune Que es la forma en la que Los llaman al día de hoy Pero no solamente La gaseosita quedó con forma Va con ese nombre Y con el sabor de la limonada Sino que se volvió Una gaseosa carbonatada Una bebida carbonatada De diferentes sabores De Coca-Cola De refresco de limón De varios tipos Todo con el mismo tipo de botellita Una botellita Con una Como no tenía en ese momento La tapa rosca Hicieron una Tapa de bolilla Para poder abrirla A presión Bastante copado Y es por eso que quedó con esa forma La limonada japonesa Glok, glok, glok Tomo que tomo Río que río Le dice que La limonada Es una de esas cosas Fantásticas Que podés vender En la playa Que podés vender Ahí en la tienda De Dagallis Y que seguramente Le va a ayudar Un montón Con las ventas A lo que ella se ofrece Dice Claro que sí Me encantaría venderlos Y Kokonossu Se hubo bien Buenísimo Se viene en el episodio De playa Y en el caso Número 14 Llegan los cigarrillos De cacao Y un autaru Que está ahí Sobre su motito Diciendo Yeah No, no, no Piensen en el ultra instinto Ya no vamos a decir más Lo del ultra instinto Pero es así como Ya llegamos a los últimos Capítulos del tomo Vamos a saltearnoslo Un poquito Para no arruinarte El final de este primer tomazo Pero el punto es que A lo largo de esta historia Otaru le va a estar presentando Varias golosinas Sus historias Sus orígenes Se van a ir acercando Cada vez más Más y más Porque a Kokonotsu Le encanta Le encantan las otarus Le encantan las otarus Hay todas Tremendas Sabiendas De los dulces Y más Pero bueno La historia Es bastante cómica Tiene diferentes pasajes Que van a ir Subiendo y bajando Como si fuese Una montaña rusa Al igual Que lo que vimos Nosotros En Highscore Girls En las series Sobre videojuegos Va a ocurrir lo mismo Acá a Kokonotaru Va a haber una época oscura Va a haber una época Más copada Pero la historia Tiene anime Tiene anime Con unas dos temporadas Así que Uy Dios El capítulo del helado De Tamago Que es el helado De forma de teta Como le dice ella Es buenísimo Es tremendo Es genial Así que No se lo pierdan Si lo podes ver online Miralo online Porque recontra Vale la pena Y si Lo hicimos porque No va a llegar al país Lamentablemente Pero bueno En fin Esperamos que esto Te haya divertido Te haya entretenido Y vamos a arrancar ahora Por Fortnite Número 24 Va va 26 Y la próxima semana Vamos a estar viendo Un manga ya Ya licenciado en el país Que seguramente A varios le va a encantar Y a otros van a decir No, no, no Yo prefiero robots Pero bueno Goku no se estuvo esperando Goku estuvo diciendo Pudiste sobrevivir Al ultra instinto Pudiste sobrevivir A esas imágenes Un poquito levantadas De tono Pero Estoy acá Estoy acá Para proteger Tu hibrida A ver Esperen que Abrimos Y este Sobrecito Viene con 5 cartas Comentanos debajo Que cartas Esperas que salgan O cuales Ya tenés Y la primera Que nos encontramos Es el Mica De Whatsapp Oh, ya hicimos ese chiste Pero no Es Anderson Pack Nuevamente Con un fondo ahí Multicolor Arcoiris Bien espejado Metalizado Con 9 puntos de ataque Bastante bien Seguido por Eh Ta 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 Taratara Vamos a poner la música De Final Fantasy Claro que sí Es el Spider-Man 0 El Spider-Man 0 De los juegos Que nos encanta Es el Spider-Man 0 Que aparece En el cómic De Fortnite Es el Spider-Man 0 De la última temporada Con un fondo Brillante Sí Diría el bueno Del bicho Y tiene unos 940 puntos de ataque 935 de tecnología Es el que aparece En la caja Número 26 De Fortnite Así que Ya tenemos A una de las mejores cartas De la edición Detrás de nuestro pack Seguido Nada más y nada menos Ya arrancamos bien Del Sumerun Jutsu Con 900 puntos de ataque Tenemos Pa de resistencia Tenemos acá El pasito de baile De Naruto Tipo tijereta Para invocarse Con de todo Para invocarse Más Naruto La siguiente carta Que nos encontramos Es el Dusty Daredevil No es Daredevil No es el abogado Segatón De la justicia De Marvel Sino que es la Dusty Con 975 puntos De tecnología Un fondo metalizado Espejado Tipo tijereta Y 810 puntos De ataque Vamos por la siguiente Carta Que es La Holy Striker La Holy Striker Está bastante bien También con un fondo Metalizado del mismo color Me encanta Y además Las diferentes líneas Triangulares De diferentes colores Le da otro efecto Más copado Tiene unos 855 puntos De ataque Y 885 De tecnología Comentanos De esta mano Cuales cartas Ya tenés Y esta ya La rompe con De todo Es buenísima Vamos por la siguiente Ya vamos por la segunda De esta tanda Comentanos también Que mangas Que no están en el país Te gustaría Que editemos Te gustaría Que tengamos Que leamos Que compartamos Con ustedes Porque hay algunas Que no las vamos a imprimir Pero si las vamos a compartir O las vamos a reseñar Vamos entonces Por el segundo sobrecito Y nos encontramos Con O no sé A menos que A menos que De repente Una editorial Diga Che che ¿Cómo estás? Vení Reseñame esta Ah Si Y empezamos a reseñar Yo-yo Ah Demasiado tarde Para el yo-yo Pero bueno Arrancamos con El Montainer Mus' Hub Tenemos acá nuevamente El equipo montañista Con 815 puntos De tecnología Para que respires Mientras hagas Tus misiones Seguido por La Esta tremenda La Sub-Pau Tenemos la La Sub-Pau Esta no la teníamos Tiene 885 puntos De ataque 840 de tecnología Y mira esa máscara Que tiene Mira esa arma Estaba tremenda La número 72 Seguida por Y tenemos una metalizada De Chloe Fraser Chloe Fraser Ahí con ese fondo Ahí metalizado Que está tremendo Bien arcoiris Bien potente Bien ultra instinto Tiene 835 puntos De ataque Y tecnología Vamos por La siguiente Carta Que es Tata Tata Tenemos La mochila Waffler Uh no 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 Es la mochila Wafflera La mochila Wafflera De flapjacks Con 875 puntos De tecnología Todo listo Para Wafflear Con de todo Al enemigo Seguido por El Bushish Bull Un bulbo Bushish Con 770 puntos De tecnología No está mal No está mal Pero bueno Vamos a ver Que en este sobrecito Tuvimos Dos accesorios Una ahí Rainbow Bastante copada Bien brillante Y una Southpaw Que está bastante buena Porque no la teníamos Vamos por El último El último De esta tanda El último Ultra instinto De Goku Que nos salvó De esas imágenes Que son Un poco potentes Y Uy ahí ya vimos Que carta venía Vamos a ver Que entonces Las últimas Cinco cartas De esta tanda Son Ta da da Ta 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 Nuevamente Tenemos El dragón Del radar El radar Del dragón El radar De los dragones La casa del dragón Tenemos el Dragon radar Con 790 puntos De tecnología Y un fondo Mirá Un fondo Metalizado Que me encanta Ya vimos que La carta De Shenron Que vos te podés Volar encima También tenía Este fondo Metalizado Pero este es Un metalizado Oscuro Es buenísimo El radar Para juntar Todas las esferas Y concretar Tus sueños Tiene 790 puntos De tecnología Que le pedirías Al radar Del dragón Si te diese Un deseo Ahora mismo Que no sea Tan heavy Por favor Seguido por Este es Un grito Silencioso Tremendo Tremendo El Gara Como vieron Nos retiramos Como vieron Hay skins Y cartas De Naruto De Naruto Muy potentes Tenemos El Gara De Shippuden El Gara Que ya era Kage Que ya era Kasekage Con 950 puntos De tecnología 910 de ataque Y ese fondo Ultra distinto Que está Tremendo Bien brillante Wow Es la carta 4442 De la colección Seguido Nada más Y nada menos Que Ya esto me hizo El día Completamente Además del Spider-Man 0 Tenemos el Pico Neon Biter Con un mordedor De neones De tipo Parece un Jarquito Parece un pequeño Tiburoncito Con 850 puntos De ataque 915 de resistencia Nada mal Vamos por la siguiente Carta Que es la Risky Rider Nuevamente Tenemos la Risky Rider Parece que está Saliendo muy repetidas Con 940 puntos De tecnología Y 840 de ataque La última Carta de esta tanda Es Este tipo Tijereta Nuestra Risky Rider Es la FNC 3.1 Champion Que también Nos salió Anteriormente Está buena Tiene 925 De tecnología 860 De ataque Y también Ese fondo Metalizado Que nos encanta Pero Nada más Y nada menos Que este Mira Este sobre Tiene El radar Del dragón Y naruto Dos universos Unidos Solamente Por fornite Me encanta Me encantan Las cartas Que salieron Me encanta El manga De dagashi Kashi Ojalá Hayan más mangas Así en el país Con waifus Que le gusten Tomarse limonadas Y Bueno También Vamos a hablar Un poquito De que se acerca Nada más Y nada menos Que el mundial Así que Vayan coleccionando Sus fixtures Vayanselos Imprimiendo Y nos vemos En una próxima Ocasión Vamos a ir Buscando más Y más Cartas de Dragon Ball Que puedan salir En la colección Número 26 Somos R100 Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Hecho a pasar El rato Hecho a olvidarte Que a veces Las vacaciones Pasan muy rápido Y el colegio Siempre nos demanda Por si ahora Seis estudios Y no se preocupen Que aproximadamente Tendremos más Sobrecitos De Fortnite 26 Más reseñas Y mucho más Para irnos Siempre Derechito al vicio